¿No te ha pasado que cuando juegas en tu mundo de Minecraft lo sientes un poco vacío? Y cuando invitas a tus amigos, resulta que juegan unos días y después termina haciendo lo mismo. Pues por eso ya no te preocupes más, porque hoy te voy a enseñar un servidor donde puedes jugar con más personas en Minecraft. Así que, ¡acompáñenme! Lo primero que tenemos que hacer para entrar a este servidor, será entrar al link de Instagram que está en mi perfil. Y una vez dentro, podemos enviarle un mensaje que al escribirle la palabra IP, automáticamente nos enviará un mensaje. El cual si le damos clic, nos llevará tanto al Discord de la comunidad, como también nos va a descargar un launcher que nos permitirá descargar este servidor. Y ahora lo único que nos queda por hacer es instalar este launcher, por lo que recomiendo que lo instalen desde su computadora. Lo que me gusta de este servidor es que puedes iniciar la sesión si eres de la versión Premium o eres de la versión no Premium. Y una vez iniciada la sesión, ahora sí puedes descargarte todos los paquetes que necesitas para que puedas jugar en este servidor. Y una vez descargado todo, ahora sí ya te permitirá jugar en este mundo. Y aquí la pregunta del millón, ¿qué podemos hacer dentro de este sitio? Pues básicamente es un mundo donde puedes aspirar a hacer varias cosas. Por ejemplo, yo en mi caso que soy constructor, puedo trabajar en esta área. Pero también hay otros trabajos que puedes aspirar, por ejemplo, ser un heladero, trabajar para el McDonald's, trabajar como cazador o también puedes trabajar como policía. Y estos trabajos se pueden pedir a través de una cita. Así que tienes que viajar en taxi hasta llegar al edificio donde puedo solicitar ese trabajo. Básicamente este servidor se trata sobre todo de hacer roleplay. Y al ser un servidor de este tipo, puedes personalizar tu skin de diferentes maneras. Por lo cual puedes utilizar tu skin o también puedes transformarla y así hacer tu skin un poco más personalizada. Y también al ser un servidor roleplay, también puedes hablar con otras personas. Así que puedes formar una buena amistad en este lugar. Por ejemplo, yo me encontré con estas dos personas que fueron bastante agradables. Y me guiaron en algunas cosas que se pueden hacer dentro de este mundo. Al igual que también me regalaron algunas cosas. Pero también hay que tener cuidado. Ya que también en este lugar, como toda ciudad, tienes sus peligros. Por ejemplo, pueden llevarte sin tu permiso a otro sitio y pedir un rescate. Y como dije, hay bastantes trabajos que se pueden hacer dentro de este sitio. Como dije, pueden llegar a ser policías o hasta llegar a ser narcotraficantes. Y con el dinero que generes en tu trabajo, también puedes comprarte cosas muy interesantes. Por ejemplo, puedes conseguirte alguna vivienda, también alguna mascota o incluso comida para que puedas sobrevivir en esta ciudad. Y a lo mejor te estarás preguntando qué pasa si yo me hago daño y me voy de este mundo. Pues lo que pasa es que depende de la situación. Por ejemplo, yo una vez me caí de un edificio y me llevaron al cielo. Pero no te quedas aquí todo el tiempo. Ya que puedes dirigirte hacia este lugar y poder salir del cielo y volver a la tierra. Como pueden ver, es una ciudad bastante grande. Por lo que en este video no cabe todo lo que quiero hablar de este tema. Pero sin duda creo que es una ciudad que vale la pena explorar y quedarse aquí y formar buenas amistades. Así que dime, ¿qué opinas de este servidor? Pues escríbemelo en los comentarios y no se te olvide seguirme para más. Así que espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Bye XD.